Hola, Mariana, ¿cómo estáis? Saluda bien, po. Hola, amiga, ¿cómo estáis? Espérame que te voy a poner este en altavoz. Ya, ahora sí. Oye, te llamo de menos en el culto. ¿Qué te pasó? Es que no pude ir, perrita. Sé que tengo a los niños resfriados, se me resfriaron y puede ser COVID, así que no, no. Ay, que me dais rabia. ¿Pero qué está primero? ¿El primero está el Señor? ¿Qué dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todas, todas. Ya, hasta el COVID se les puede quitar a tu hijo. No, si sea amiga, pero tú sabés que hay algo que me molesta, po. ¿Tú sabés quién llegó a la iglesia? La Carola, po. Esa tuvo algo con el Jorge, ¿te acordás? Y esa cuestión a mí me dejó la bala a pasar. Yo sé que pasó hace muchos años, pero no, como que no me la quiero ni topar. Perrita, primera cosa, ella no te llega ni a los talones. Igual, igual mejor que no fuiste ahí. ¿Por qué? Porque no te perdiste de mucho el culto. Mira, primer culto presencial y ya dejó mucho que desear. Oh, el pastor predicó la predica latina y yo no había como quedarme despierta. Se dio vuelta, se dio vuelta, se dio vuelta y decía ya termino, no terminaba nunca. De verdad, yo para despertarme tuve que ir al negocio, al del frente. Me compré unos pictas para quedarme despierta. Aunque, ay, que me costó. Y los músicos, los músicos ni hablar, no sabían a quién se subió. El Jason, el Jason. Mira, no quiero entrar en detalles porque tú sabís, quizás nos puedan estar trasteando la llamada, uno no sabe. Pero uno no es tonta. Uno no es tonta y uno sabe lo que este hizo. Así que ahí estaba, como si nada. No, me está ahí, no te creo que está él, ese califa. Esa también se me tiró el dulce la otra vez. Y eso que uno tiene su edad también, es señora. Y en ese tiempo yo estaba como con un quiebre, un proceso difícil con el Jorge. Ay, no sabéis nada. Adivina quién hizo el showcito de nuevo. ¿Quién creí? La Yesenia pasa adelante. Lo mismo de siempre, el mismo show de siempre. Se pone a llorar, que la toma el espíritu y comienza a danzar, a hablar en lengua. ¿Sabes qué? Mira, muy esposa del pastor será, pero yo a esa no le compro nada. Uno sabe lo que se esconde debajo del tapete. Ya, amigas, ahí que te voy a dejar porque tengo que cocinar. ¿Adivina quién viene? El pastor y la Yesenia. Tengo que estar con la cara llena de risa. Yo te cuento todo cómo me va. Ya, perrita. Ya, amigas, ahí estamos hablando. Acuérdate que el martes tenemos la reunión de amigas por un sueño. Te espero. Besito.